¿Cómo evolucionaba la discusión? Estos señalamientos son tan absurdos que podría haberme quedado callado, pero no. Creo que es el momento de aclarar y desmentir lo que está pasando y actuar en concordancia con lo que defiendo, con lo que soy como Alejandro Riaño. En días pasados se me acusó de recibir millonarios beneficios del gobierno para mi proyecto de producción de Juan Piz González. Juan Piz González, que les cuento, es un personaje ficticio, no existe, no es una persona natural. Fue tal el alboroto que no solo me tildaron de hipócrita por haber aplicado incentivos de la economía naranja, sino de haber recibido beneficios tributarios por más de 4 mil millones de pesos. Esas son acusaciones muy graves que demuestran lo fácil que es difundir noticias falsas para acabar con la integridad de una persona que incomoda a cierto sector político. Frente a esto, entonces, quiero aclararles varias cosas. Primero, la productora para la que trabajé en la realización de la serie que lleva el nombre de Juan Piz González, como bien puede hacerlo cualquier productora en este país, pues, nada, se puede evidenciar en la imagen que circula en las redes sociales, que fue quien aplicó a los beneficios tributarios que otorga el Estado por cumplir todos los requisitos de la normativa SINA. Y yo, quiero que quede muy claro, Alejandro Riaño, no he recibido un solo peso de la economía naranja, ni de la ley del cine, como tampoco beneficios tributarios por parte de dicho proyecto. A mí, miren, a mí me contrataron por una productora, recibí honorarios como actor, como creativo y como dueño del personaje a quien interpreto. Así que, no he aplicado a ningún tipo de beneficio, ni como persona natural, ni el de mi empresa. De hecho, ahora, si lo hubiera aplicado, o si hubiera aplicado a dichos beneficios, eso no me impediría salir a hablar más de la economía naranja. ¿O es que acaso quienes van a una cita con su EPS no pueden salir a criticar el servicio? No sé. Pregunto. Pero bueno, respondo a estas acusaciones porque mi bandera siempre ha sido la transparencia, la crítica y la construcción. Y porque quienes creen en nuestro proyecto siempre han confiado en lo que hacemos, siempre han estado ahí. Y les agradezco, de verdad, enormemente por el apoyo, porque las redes sociales estuvieron ahí súper presentes apoyándonos. Les pido que, por favor, compartan este video. De verdad, me preocupa enormemente que circulen tantas mentiras y no pase nada. Acá no leemos, acá nos quedamos con los titulares y eso de verdad hace muchísimo daño. Entonces, sepan que acá todo está limpio y acá salimos a hablar con huevos. Ahora, se me acaba de ocurrir que, chévere, salir y aplicar a los beneficios de la economía naranja y por qué no hacer de pronto una serie de documental que muestre si es fácil o no aplicar a esos beneficios. No sé. Que, por cierto, además, estos beneficios no le pertenecen al gobierno de turno. Son beneficios del Estado. Así que a todos ustedes, compartan y, bueno, algo que también quería que quedara muy claro, los sketches que hacemos salen del bolsillo de mi trabajo, del trabajo que realizamos en Ridaño Producciones, no de la economía naranja. Muchas gracias a todos y, bueno, esto es. Chao.